Hola buenas mañanas por la tarde, esa es, esa es la actitud Entiendo, entiendo Bueno Pues Está bueno, está bueno Pues esto es los códigos, los códigos regalo Pues tío, no, no los he puesto Los tengo Pero no los he puesto ¿Por qué? Porque soy gilipollas ¿Esto es fuera? Espero que confieses con tu respuesta ¿Verdad? No, no sé si veis la serie o ponen más jugados ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿De verdad? Lo único que siempre tengo de habitación es que un asco. Mañana me tengo que ir. Y ya me estresó suficiente esta mañana con la paleta como para que ahora me estresé yo sola limpiando la habitación. Así que... De verdad, quizá sí. Y mañana, pues bueno, unas cinco horitas en autobús. Ah, bueno. Me van cada vez. Bueno, yo me quedo aquí haciendo de compañía mientras sigo viendo la serie. Vale. Pues, por los que caducan. Escúchame, ¿pero hay alguno que no sea por tiempo limitado? Porque hay un montón que es por tiempo limitado, tío. Es que ha sido un aprendizaje. Pues, la verdad, que me dan bastante igual. Voy a dar mi solo de y empecemos. ¡Gracias! 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 He marcado un lugar. He marcado un lugar. ¡Gracias! He marcado un lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! 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 ¿Cuál es el que falla? ¡Hala! 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 Ah, al de, al de aquí, al clan, que si al final pudiste. Gracias por ver el video. La ciudad todavía mantiene muchos recursos valiosos. Serán un gran riqueza en el campo. Tenemos que traer más de ellos de casa. Cuando te invitamos. Aquí no es raro, ¿no? Es como... Se nota muy fuerte que... Que debería estar... No tan chiquito. Vamos a ver el agua. Buena. Mejora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos necesito avanzar para el clan? No mucho realmente No, 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 no ¡Log敗ando! No estamos tan cerca de los telesales En la primera hora,abildo tengo Si vas a las misiones, porque no No se vea peligroso ahí. Estás en tu guardia. No se vea. 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 No se vea.